En Barcelona es 1180. Anda, en esa época había de las entrevistas que hicieron con sus hermanos, con muchas personas que eran de los estados. Imagina este pobre comerciante de Tierra, tiene una gran fortuna, pues a su manera ya han ido muy bien los negocios. Este honorazo también es un buen negociante, pero sobre todo tiene un gran corazón. ¡Telas, telas, vende telas, hermosas telas! ¡Señor, es señor! ¡Yo os compro las telas! Como no sabía, Pedro tenía que viajar mucho. En uno de sus viajes a África descubrió que además de comprar y vender, también se compraba y vendía mujeres, hombres, niños y tragos. ¡Venga, papá! ¡Dos pisas! ¡Que qué no me tengo un rapido! ¡A ver si consigo una buena cantidad de dinero! ¡Venga, barato! ¡Mirad, mirad! ¡Qué fuerza para trabajar! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡No tiene nada de esto! ¡A ver si consigo una buena cantidad de dinero! ¡Tengo frío! ¡Cachau, chau! ¡Que me vengan a espantar a los compradores! Pero eso está fatal. Por eso nuestro amigo se le entristece el alma y toma una decisión. ¿Cuánto me pides para todo hacer? ¿Quieres tratar de hacer bandilla de vagos? Bueno, aunque no van a mucho, pero son bastantes. No sé si con las patas. ¿Se lo hay todas ustedes? No sé. ¿Y eso también? ¡Bien! ¡Cerremos el reloj! ¡Eso fue la emoción! ¡Vamos, vamos! ¡Levantaos! ¡Seráis libres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seráis libres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, con eso de la pata! ¡Vamos, levantaos! ¡Levantaos, levantaos! ¡Con eso de la pata! ¡Vamos, ya yo! ¡Vamos! ¡Que ya que hay libres! ¡Vamos, vamos! ¡Has dado todo lo que tenías para liberarnos! ¡Gracias por todo! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, ya se ha hecho esto por nosotros! Veréis, hermanos, trabajar como mercader, he visto mucho dolor y mucha dificilidad. El mayor dolor que he sentido es el de verdad. ¿Cuándo? ¡Pero que todos los planos somos nosotros! Por la guerra, por la fusión, por la guerra, por la fusión, por la guerra, por la fe, en el concurso, estando yo en oración con la Virgen, he descubriendo qué hay que hacer. ¡Que cambien! ¡Llevo, que entenderás por el negocio de la libertad! ¡Hermanos, hermanas, venid todos a liberar! 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 como grupo de amigos de la Orden de la Merced. La Orden de la Merced liberó no solo a los cautivos, sino también a todas las personas, sino también que hoy libera a todas las personas que podamos estar atados a cualquier dificultad. Gracias.